Bueno, buenas noches, muchas gracias por compartir este momento. Tenemos el placer de poder escuchar al doctor Martín Sabiñoso. Él es el titular de la Secretaría de Equidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Tiene a su cargo los programas Sumar y Proteger y otras actividades que están relacionadas con la telemedicina. Es abogado, es profesor de Economía de la Salud de la Maestría de Finanzas Públicas de la Facultad de Ciencias Económicas de La Plata. Es consultor senior del Banco Iberoamericano de Desarrollo, entre muchas otras actividades. Nosotros tuvimos el placer de conocerlo cuando estaba a cargo del programa Sumar. Así que, bueno, ahí también tuvimos charlas y te escuchamos. Es un placer, Martín, que puedas estar con nosotros. Bueno, muchas gracias Verónica, para mí también. Bueno, habíamos charlado inicialmente que ustedes querían saber un poquito más sobre, o les interesaba, la Agenda de Salud Digital, el Programa Federal de Salud Digital. Así que, si les parece, podemos charlar un poquito de eso. También, creo que en el último correo que me habías enviado, habías también mencionado el trabajo que estamos haciendo en la integración de los sistemas de salud. Yo les cuento que, como dato inicial, que la Secretaría de Equidad en Salud tiene dos subsecretarías. Una es la Subsecretaría de Articulación Federal, y la otra es la Subsecretaría de Integración de Sistemas. Lo que nos gusta destacar es que es la primera vez que se formaliza la misión del Ministerio de Salud en su rol de facilitador de la integración, o rector para la integración. Bueno, hay una subsecretaría, hay tres direcciones nacionales con las cuales estamos trabajando. La articulación de coberturas, no solo prestacionales, sino también de estrategias de financiamiento, que es uno de los ejes más importantes del trabajo. Otro eje de trabajo son la gobernanza y la integración de los sistemas de información. Ahí también hay una dirección nueva, que es muy importante, que es la evaluación y el monitoreo de la cobertura. No para el sector público, sino transversal a los tres subsistemas. Y después también hay otra dirección nacional de innovación en la gestión en salud. Que también trata de promover cambios en el modelo de gestión, en el modelo de financiamiento. Muy orientado a las nuevas tecnologías, como inteligencia artificial, ciencia de datos. También, no solamente al mundo tecnológico, sino también a encontrar cómo otras disciplinas nos ayudan a construir un mejor sistema de salud. Y estamos creando justamente ahora un área nueva de economía del comportamiento, aplicando distintas disciplinas, la sociología, la economía, las ciencias de la comunicación, en ver cómo podemos promover mejoras y cambios positivos en el comportamiento de las personas. De las personas que están dentro del sistema de salud y de las personas que están fuera del sistema de salud o que concurren al sistema de salud como pacientes. Siempre también ahí destacamos que nos proponemos orientar cambios positivos en tres comportamientos principales. Uno es en la forma de trabajar dentro del sistema de salud. Otro es en la forma en que las personas demandan servicios de salud. Y otra, por supuesto, es como los hábitos de vida, de alimentación. Que hoy vemos los hábitos de convivencia sanitaria, digamos. Que hoy vemos que son muy importantes. Así que ahí está, hay todo un polo de innovación nuevo que estamos construyendo. Hay toda una planificación estratégica. Y bueno, estamos avanzando ya con proyectos bien concretos. Pero bueno, el comentario iba en relación a vincular dos conceptos, que es la integración de los sistemas y la agenda de salud digital. Con respecto a la agenda de salud digital, nosotros también destacamos algo que el esfuerzo lo estamos colocando en que no sea un fin en sí mismo, sino que sea un posibilitador de ese sistema que queremos construir, un sistema más integrado, más equitativo, que trabaje articulando servicios, que integre servicios, que conozca mejor a las personas y por eso nos permita brindar un servicio más personalizado, de calidad y por supuesto más eficiente, en varios sentidos. No solo porque sabemos que con mejor información podemos mejorar las decisiones que tomamos, sino también podemos evaluar desempeño y todo lo que ustedes saben perfectamente, sino también porque podemos evitar todos los esfuerzos en vano que se realizan, se repiten prácticas diagnósticas y eso tiene mucho que ver porque en general no conocemos las trayectorias de salud de las personas, trabajamos siempre episodicamente, sin duda es que la historia clínica digital va a ser un posibilitador de ese nuevo modelo asistencial prestacional. Y insisto, yo creo que la historia clínica electrónica digital es un buen ejemplo, porque siempre hablamos de integrar servicios, es un cambio en la cultura organizacional del sistema muy importante, es decir, lograr desarrollar redes integradas de servicios de salud significa transformar todo el sistema de salud y necesitamos particularmente lograr que los prestadores trabajen de manera colaborativa y que compartan el conocimiento sobre una misma población a cargo. No hay redes si no hay prestadores que compartan datos sobre los mismos pacientes. Entonces la historia clínica digital va a ser un posibilitador de ese continuo de atención que tantas veces mencionamos, obviamente poniendo énfasis en que el primer nivel de atención no solo es la puerta de entrada, sino que debería ser el coordinador de los servicios que nosotros necesitamos como personas y siempre debe ser el punto de apoyo para todas las decisiones de salud que toma el sistema, todas las decisiones que toma el sistema de salud respecto a nuestra salud. Por eso ahí vemos cómo la agenda de salud digital es un componente, una agenda mucho más amplia, que es la agenda de transformación del sistema y que está muy ligada con el nuevo modelo asistencial prestacional que también, por supuesto, en el nuevo Plan Federal de Salud 2024 ya estamos trabajando, está muy avanzado, estamos discutiéndolo con las provincias, estamos tratando de hacerlo muy participativo, seguramente en alguna oportunidad nos gustaría conversar con ustedes, creemos firmemente en eso, en que la mejor manera de tener un mejor sistema, sobre todo ahora que la pandemia ha puesto en evidencia muchas debilidades estructurales, ha despejado muchas discusiones sin sentido, falsas dicotomías y demás, nos gustaría construir una visión que sea muy común a todos los actores relevantes del sistema de salud. Como también me gusta destacar, en general todos apoyamos aquello que ayudamos a construir, entonces sería muy difícil tener un sistema de salud integrado que aspira a mejorar la cobertura de salud de toda la población sin involucrar a todos los decisores claves, actores claves del sistema de salud, así que ya estamos trabajando en esa línea. Un comentario al pasar es que nosotros desde el inicio tratamos de sostener esta doble agenda durante la pandemia, la agenda de respuesta a la emergencia y la agenda de la transformación. Por supuesto que hoy cada vez están más claros los puntos de contactos, es una agenda prácticamente única porque se enfrenta mejor la pandemia con mucha transformación y hay muchos ejemplos en ese sentido. La telemedicina como tecnología, pero principalmente como innovación social, vemos que tuvimos muchos años pensando, discutiendo cómo hacerlo, si era posible, sobre todo en el sector público, y hoy es una realidad la telemedicina a domicilio como primera opinión. Y siempre también destacamos que es una innovación tecnológica, por supuesto, para lo cual hay que cerrar brechas tecnológicas en los centros de salud, hay que generar nuevas competencias en los recursos humanos, pero también es una innovación social que nos permite acercar servicios a zonas alejadas, a zonas donde faltan especialistas, y es una innovación también social porque permite a los equipos, a los prestadores, trabajar de forma más colaborativa y conjunta en la gestión de los pacientes, además de compartir información, de capacitarse, etc. Entonces nos permite integrar el sistema. Y ahí vemos otra vez cómo la salud digital, la agenda de salud digital, es un posibilitador de ese nuevo sistema que queremos construir. Pero también la pandemia ha sido una oportunidad para crear redes, múltiples redes. Una red es acercar el mundo científico al mundo político decisional, el consejo de expertos, nutriendo el análisis y las decisiones que se toman al más alto nivel político. Creemos que el sistema tiene que sostener esta incorporación del mundo científico, de la evidencia, al mundo decisional político sanitario. Es un muy buen ejemplo. Eso también tiene varias ventajas, además de intentar tomar las mejores decisiones posibles. También genera mucha credibilidad, confianza, más allá de todo lo que ustedes conocen, de la infectadura, y bueno, todas estas discusiones que se dan en todo el mundo, no solo en la Argentina. Nos ha permitido generar confianza en la sociedad, credibilidad en la sociedad, sobre todo, frente a pautas de comportamiento diferentes para promover el cumplimiento del distanciamiento social. Creemos que ha sido muy importante también, y no solamente tiene que quedarse en situación de pandemia, sino seguir creando que todas las políticas sanitarias se diseñen, se gestionen, se evalúen, a partir de la información, del conocimiento científico. No solamente el conocimiento científico clínico, médico, sino también el conocimiento científico social, de la economía de la salud, de las ciencias de la comunicación, de otras disciplinas. Creemos en ese sentido también que la pandemia es una oportunidad para cambiar también la perspectiva de cómo interpretamos los problemas, las causas de los problemas y cómo pensamos las soluciones. Así que bueno, pero volviendo al tema de la agenda de salud digital, la semana pasada o la anterior hicimos una presentación, creo que quizás algunos de ustedes participaron, porque no es un proceso que se inicia ahora, es un proceso que ya se viene desarrollando a lo largo de todo el año, donde participan referentes de todas las instituciones de salud, de prestadores públicos, privados, de las provincias, de los municipios, de las cámaras, de laboratorios, participan también de las obras sociales nacionales, provinciales, prepagas, etc. Y de hecho mucho de lo que hemos desarrollado como programa es fruto de las discusiones que hemos dado en estos distintos espacios. Por ejemplo hay uno que son unas jornadas que ya se habían iniciado en el gobierno anterior de jornadas de estándares. Bueno, los de estándares son fundamentales, es el lenguaje común, volvemos a lo mismo, si queremos integrarnos como sistema, tenemos que integrar los sistemas de información, para integrar los sistemas de información, todos tienen que hablar el mismo lenguaje, o tiene que haber intérpretes, si ahí aparecen los estándares. Ese es un eje posibilitador de la integración clave. Pero también ha habido otros espacios de discusión con las provincias, hay otro espacio que se llama Estado Futuro, que lo hicimos con el apoyo del Banco Interamericano, que ahí surgieron también muchas buenas ideas que están plasmadas en la política. Bueno, ¿y hacia dónde queremos ir con este programa federal de salud digital? Por supuesto queremos integrar los sistemas de información entre niveles de atención y entre subsectores, como parte de una aspiración integracional mayor. Obviamente buscamos que haya la mayor adherencia posible a los estándares, que es el lenguaje común. Queremos, sobre todo en el sector público, ayudar a cerrar brechas de herramientas informáticas y de conectividad. Este año ya hemos avanzado, por ejemplo, con el apoyo de ARSAT, más de 200 establecimientos de primer nivel de atención que están sobre el trazado de la ruta 40. en general están bastante olvidados, ya tienen conectividad y hay todo un plan de ampliación de la conectividad que estamos trabajando con ENACOM. Es muy difícil insertarse en el mundo de las nuevas tecnologías si no hay conectividad, no es posible incorporar la telemedicina, la historia clínica digital, etc. Así que eso es una plataforma de evolución. Y algo también que nos gusta destacar es que buscamos que todas las herramientas de la información puedan nutrir todos los procesos decisionales y siempre hablamos de la 5P, que puedan mejorar las decisiones de los prestadores, de los pagadores, por supuesto de los pacientes, de los programas de políticas sanitarias, tanto nacionales como provinciales, y de los decisores políticos. Insisto en esto, las herramientas informáticas no son un fin en sí mismos, son recipientes que tenemos que lograr que todos valoremos la importancia de utilizarlos, de llenarlos de datos, y que después maduren esas herramientas y nos ayuden, nos faciliten la interpretación de la realidad y la toma de decisiones para gestionar un paciente, para gestionar mejor los recursos financieros, para gestionar mejor la epidemiología. hoy vemos el enorme desafío en la gestión de la información que tenemos como país, como sistema, el mundo, para gestionar volúmenes de datos en tiempo real, con tantas debilidades administrativas que tienen los prestadores, tanto públicos como privados. Así que, obviamente, ahí hay que tener esa mirada, y que no sean herramientas, sino que sean palancas para tomar mejores decisiones. Y antes de darles la palabra, también para que sea algo más interactivo, bueno, los objetivos generales del Impulsa es, como decía, potenciar desarrollos locales. Nosotros no desarrollamos herramientas, no obligamos a que adopten como nación herramientas los prestadores o las provincias. Sí estándares, ese es nuestro rol rector, para construir ese lenguaje común. Obviamente, si alguna provincia necesita apoyo en el desarrollo de herramientas, lo ofrecemos. De hecho, ya tenemos un desarrollo muy maduro con la última tecnología y con un nivel de interoperabilidad altísimo como historia clínica digital que ya estamos poniendo a disposición de manera gratuita y con código abierto. Por tanto, también podría ser perfectamente una herramienta para prestadores privados y con todo gusto la ponemos a disposición, eso lo decimos en cada oportunidad. Pero nosotros potenciamos desarrollos locales. Tratamos de disminuir las brechas tecnológicas, tratamos de mejorar la gestión de los servicios de salud a partir de la disponibilidad de estas herramientas. Algo también que destacamos es muchas veces los proyectos tecnológicos fracasan porque se pone énfasis casi exclusivamente en la tecnología y no en la generación de cambios en la arquitectura organizacional de un establecimiento, en los procesos, en la generación de nuevas competencias, en generar los incentivos adecuados, en afectar la motivación, es decir, esto lo tiene que usar un enfermero, enfermera, un médico, médica, un administrativo, ellos tienen que estar convencidos de que vale la pena utilizar esa herramienta. Entonces, en general, hay muchos estudios en el mundo que muestran que el 75%, no solo en salud, sino en todos los sectores de los sistemas de información, fracasan o cumplen muy parcialmente sus objetivos porque se piensa solamente en la tecnología como un proceso exclusivamente tecnológico o a los sistemas de información como un proceso exclusivamente tecnológico y no hay un suficiente involucramiento de los niveles de dirección de las instituciones, no se involucran a los usuarios, es un error muy frecuente aún hoy, entonces pensamos herramientas para los profesionales de la salud, para los equipos de salud, pero no les preguntamos cómo les gustaría que fuesen las herramientas para facilitar su trabajo, así que bueno, en eso también estamos trabajando, por supuesto también queremos que sea muchas de estas herramientas una oportunidad de empoderar a los pacientes para que accedan a su información, para que también puedan intervenir en las decisiones que hacen a su salud, para que puedan tener su información, su historia clínica a disposición, para que también puedan ser corresponsables del cuidado de su salud, y hoy vemos cómo la tecnología lo permite, se sabe que si empoderamos a los pacientes, sobre todo a los pacientes crónicos, en congestionar su salud, se evitan complicaciones, se evitan, se hace mucho más eficiente, se evitan costos innecesarios, hospitalizaciones innecesarias, se hace mucho más eficiente el sistema de salud, y obviamente lo más importante es mejorar el bienestar de las personas, por tanto, empoderar a los pacientes es un objetivo clave, y obviamente integrar los subsistemas, hay una inversión muy grande que va a ser el gobierno nacional en los próximos años, superior a los 5 mil millones de pesos, y bueno, y algo también para cerrar esta primera intervención y después estoy abierto a las preguntas, como les decía, nosotros, la agenda de salud digital es integral, no es solamente herramientas, sino también trabajamos en las gobernanzas, en la gobernanza del sistema de salud sobre los sistemas de información sobre la salud digital, y esto tiene que ver con marcos normativos, ya tenemos una ley, la Argentina tiene una ley que sancionó durante la pandemia de telemedicina y receta electrónica, trabajamos con los estándares, con acuerdos con los niveles de gobierno, con acuerdos de articulación con las obras sociales provinciales, ya hemos celebrado 13 acuerdos de gestión integrales que tienen que ver con salud digital, pero también con armonizar cobertura prestacional, trabajar en estrategias de financiamiento que sean comunes, y en también pensar un modelo asistencial prestacional común, trabajamos en la generación de herramientas obviamente, y en la disminución de brechas tecnológicas, pero también como les decía, trabajamos perfeccionar los procesos, la gestión de los procesos, no podemos incorporar toda la madurez tecnológica con organizaciones con tantas limitaciones o un sistema de salud que presenta tanta inmadurez organizacional, tanta fragmentación a la interoperabilidad de los sistemas de codificación, también tenemos que sumarlo en la interoperabilidad de los procesos, de las visiones, y bueno, por último, hay mucha innovación, también hay un eje de innovación que tiene que ver con lo que les mencionaba, que es, por ejemplo, la inteligencia artificial o el entrenamiento de los equipos de salud a partir de la realidad virtual, que también ya es una herramienta muy disponible y accesible, todo esto siempre, insisto, y con esto ya termino esta primera intervención, dentro de un marco de planificación, de un plan de mejora, de transformación del sistema de salud integral, amplio y comprensivo. La salud digital, este programa federal de salud digital, es uno de los componentes y que lo que estamos tratando de hacer es que sea muy coherente con una estrategia de financiamiento, con un modelo asistencial prestacional, con una estrategia de articulación con los distintos subsectores y bueno, y acá hago la primera pausa. Bueno, gracias Martín, la verdad es que es muy interesante y este proyecto relacionado con todo lo que es la utilización de sistemas informáticos viene, como decías vos, desde el gobierno anterior y darle continuidad y crecimiento es fundamental. Hay un tema que mencionaste ahora un poquito más que es la integración de los distintos sectores y con respecto a lo que sería la seguridad social y puntualmente las obras sociales provinciales. Se está trabajando en esto también, ¿no? Porque nosotros, como sabés, tenemos una relación directa con IOMA, por lo tanto es un tema que nos interesa puntualmente eso. sí, por supuesto, estamos trabajando en diálogo con todas las obras sociales provinciales. Hace 10 días también hice una presentación sobre el nivel de avance de esta otra agenda. Como les decía, nosotros tenemos una agenda con cuatro ejes que proponemos a las obras sociales provinciales y a los ministerios también, porque somos las tres partes. un primer componente de esta agenda refiere a la cobertura prestacional, cómo armonizamos los servicios, las guías de calidad asociadas a los servicios priorizados, cómo enfatizamos todos los programas de prevención de la salud, cómo también empezamos a hacer evaluaciones conjuntas, sobre todo de la experiencia de los pacientes, eso es un componente también central del nuevo Plan Federal de Salud para sumar valor al sistema de salud, conociendo mejor cómo es la experiencia de los pacientes cuando están atravesando un problema de salud o cuando están intentando cuidar la salud, hay muchas herramientas nuevas que son superadoras, entendemos, a lo que era la medición de satisfacción de los usuarios que es algo más subjetivo, en la experiencia de los pacientes son dimensiones más objetivas que nos permiten aprender y ver dónde están las dificultades en la obtención de un turno, en la información por ejemplo que le brinda a un profesional de la salud, se sabe que en muchos países, por ejemplo en Estados Unidos el 50% de los pacientes no entiende en absoluto las indicaciones y las prescripciones que le dio el médico, eso tiene que ver con la experiencia de los pacientes y poder dimensionarlo, identificarlo, nos va a ayudar a mejorar por ejemplo las competencias comunicacionales de los profesionales de la salud, ese es un ejemplo, en eso estamos avanzando, después hay un componente de cobertura, perdón, de articulación referido al modelo asistencial prestacional, a cómo podemos ir construyendo redes entre establecimientos públicos y privados, la pandemia nos ha dado una posibilidad para eso, en muchas provincias se ha podido gestionar pacientes en redes integradas por establecimientos públicos y privados, rutas asistenciales que atraviesan distintos establecimientos que pertenecen a distintos subsectores, después también en el modelo de redes creemos que podemos también trabajar en la telemedicina como un posibilitador de la integración del modelo prestacional, si pasamos también al eje de salud digital, bueno, ahí hay mucho por trabajar y ya estamos avanzando, desde la identificación unívoca de las personas, ya tenemos un concepto muy técnico que se llama el bus de interoperabilidad que nosotros lo denominamos la nube sanitaria al cual pueden acceder todos los podrían potencialmente todos aquellos que lo decidan un prestador podría compartir sus resúmenes de historia clínica digital para sus pacientes y podría acceder a otros resúmenes de historia clínica que tengan otros prestadores bueno, eso tiene que ver mucho con la calidad también vamos a estar trabajando mucho en la calidad ahora les doy un ejemplo más pero no hay calidad sin identificación certera sobre los pacientes entonces no es solamente una cuestión de a ver a quién le paso la factura para que pague la prestación eso sí es parte también de los beneficios que tiene identificar unívocamente a las personas ahí nosotros ya tenemos el padrón de la cobertura de salud prácticamente total que lo empezamos a construir con el plan Nacer y Sumar nominalizando la población sin obra social con los padrones de las obras sociales provinciales con los padrones de las obras sociales nacionales bueno lo estamos ampliando y también es una herramienta y es muy importante para conservar la solidaridad del sistema evitar subsidios cruzados todo lo que ustedes saben muy bien pero también permite asegurar mejor calidad dar una atención más personalizada salud digital también comprende como decía a la telemedicina comprende la historia clínica digital calidad también les decía estamos trabajando muchos temas como parte del modelo asistencial prestacional y ahí en trabajar en capacitaciones comunes tanto los equipos de salud de los prestadores públicos como privados en guías priorizadas en guías y protocolos priorizados ese es un eje muy interesante y después el último es las estrategias de financiamiento y en las estrategias de financiamiento también hay hay un menú muy amplio desde armonizar planes mecanismos de pagos a los prestadores para generar incentivos que vayan en la misma dirección hacer compras conjuntas de medicamentos o de dispositivos para tener mejor poder de negociación y ser más eficientes en el uso de los recursos realizar estudios de costos que ustedes también realizan para tener una mejor definición más razonable de los precios a veces irá en favor de los prestadores privados que muchas veces están recibiendo valores muy pequeños o que están por debajo de los costos reales a veces tendremos los financiadores una mejor herramienta para financiar lo que creemos que es más justo y también colocar los incentivos en aquello que insisto aporta más valor al sistema de salud que nos permite no tratar exclusivamente la enfermedad como un taller que repara la salud sino como un sistema que está cuidando monitoreando la salud de los pacientes y que trata todo el tiempo de evitar la enfermedad y que si existe la enfermedad sobre todo en el caso de la cronicidad que no sea grave y siempre tratando de mejorar el bienestar de las personas ya hay 13 provincias que están participando muy activamente operativamente de esta agenda algo muy importante es que ustedes lo pueden googlear es que estos acuerdos están participando los mismos gobernadores esto quiere decir que tiene el máximo nivel el apoyo del máximo nivel político y la pandemia en eso también es una oportunidad para ver cómo construimos una única salud una salud más equitativa que no significa tener un único financiador un único seguro sino tener canales de articulación de armonización de integración de los sistemas de salud para que el sistema no sea bastante menos que la suma de su parte como es ahora la fragmentación es causa de la enfermedad también sino que el sistema sea mucho más que la suma de su parte eso es lo que estamos tratando de hacer creemos que en estas agendas todos ganamos por supuesto que representa un cambio en la cultura de gestión y bueno tenemos que construir esa visión común no es un camino fácil no hay que asumirlo idealísticamente idílicamente sino hay que saber que vamos a encontrar muchas coincidencias y muchas diferencias pero que tenemos que generar también las capacidades los músculos para 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 superar esas diferencias y saber lo que es un camino de mediano y largo plazo también más allá que puede tener logros concretos como los que estamos logrando y que nosotros vamos a generar las condiciones para que otros que nos sucedan acá en el ministerio o ustedes en donde estén puedan continuar este camino de articulación de integración así que es muy operativo tratamos de que no sea una aspiración sino que sea una realidad algo muy concreto se definen equipos de trabajos técnicos donde hay distintos perfiles profesionales clínicos de la economía de la gestión financiera de la gestión de los sistemas de información se conforman mesas con objetivos también que están planificados por un cronograma de actividades tratamos de que sea reuniones semanales y además todo esto está acompañado de un ciclo de webinars nosotros ya mañana justamente damos el quinto ciclo de webinars hay una plataforma de generación y intercambio del conocimiento el primero fue de planes de servicios de salud y participó una experta internacional Úrsula Hedion que dirige la red criteria sobre el rol de los planes de beneficios de salud de los sistemas de salud y mañana presenta Chubut también una idea muy avanzada innovadora del consejo provincial de obras sociales donde participan desde la obra social provincial el ministerio OSDE y OSFA que se incorporó ahora y ahí tratan también de encontrar coincidencias para trabajar en un sistema más integrado también y cuentan esa experiencia para todo el país así que después también Verónica les vamos a ir haciendo llegar todas las invitaciones en experiencias internacionales dentro de poco va a estar Rafael Bengoa también hablando sobre el nuevo sistema de organización de servicios hacia la cronicidad con él estamos trabajando toda estamos trabajando con él estamos trabajando justamente el componente asistencial prestacional del nuevo Plan Federal de Salud de hecho el lunes tenemos una reunión con él y el ministro se los comento un poco la intimidad del trabajo para que vean que obviamente ustedes esto lo habrán escuchado muchas veces todos los que estamos sentados acá decimos bueno vamos a hacer esto a hacer lo otro y demás nosotros también lo decimos bueno estamos tratando de que no sean solo palabras sino que sean hechos bien concretos intentaremos no defraudarlos te quieren hacer una pregunta el doctor López después vero sí Francisco después el doctor la guía qué tal Martín yo te cuento he tenido la experiencia de coordinar el programa SUMAR en la ciudad de Buenos Aires yo sé que vos también pasaste por ahí y te cuento que te recuerdan con mucho cariño el equipo y tuve la oportunidad de ver los beneficios de la tecnología en la gestión en la integración de recursos y la integración de población a partir digamos teniendo como un pivote central la historia de clínica electrónica esto nos ha permitido hacer en tiempo real monitoreos de prestaciones monitoreos hasta análisis epidemiológicos monitoreos de costos en todo momento y nos ha permitido tener una curva exponencial en el crecimiento tanto de las prestaciones como de las poblaciones que queríamos impactar con prestaciones priorizadas esta es una situación real que muchas pocas personas lo creen pero realmente pasa porque somos escépticos los argentinos que pasa y yo lo pude manejar y lo pude comprobar y hemos visto también que hay algo que es muy articulador además de que es un seguro sujeto a resultados que es lo positivo por eso que se priorizan las prestaciones de prevención primaria y secundaria hemos visto que el plan de servicio es muy articulador ha sido articulador de todas las acciones dentro de ahí con las líneas de cuidado definidas con las poblaciones específicas han podido integrar y ver el impacto en cada una de las poblaciones este vos crees que yo sé que esto está digamos rápidamente en el periodo en el que yo estuve este sistema se expandió en todos los hospitales generales de abuso sobre todo este no tan solo en el nivel ambulatorio sino también en otros servicios ahora sé que está avanzando hacia laboratorios también vos crees que esta experiencia de CABA puede trasladarse a la provincia de Buenos Aires sé que en algunos partidos lo está haciendo sí yo creo que es posible obviamente adoptar hoy la historia clínica digital es muy posible obviamente hay que tener un abordaje integral como lo decía no es solamente el uso de la herramienta o un software que no es mucho más que eso nosotros ahora estamos trabajando también con una herramienta de evaluación de la madurez de la herramienta porque muchas veces nosotros podemos decir sí, tengo historia clínica electrónica ahora bien esa historia clínica electrónica que facilita la tarea del recupero de costo te genera alarmas cuando vos tenés personas o niños por ejemplo un ejemplo fácil de que no han venido a los controles o a vacunarse y ahí vemos que muchas veces esas funcionalidades no están activadas después hay otros sistemas que en paralelo se facturan y no se ha reemplazado totalmente el papel y no se ha quitado carga administrativa al establecimiento y todavía los profesionales o los trabajadores de la salud tienen que dedicar más tiempo a la parte administrativa que a la parte asistencial tal cual hay que trabajarlo así pero sí obviamente el plan de servicios de salud y su línea de cuidado es un concepto integrador es la piedra fundamental de la organización del sistema cuando decimos bueno que el sistema pueda responder bien a las necesidades de la población bueno ¿cómo se expresa esa vocación de responder bien a las necesidades de la población? bueno diciendo que vamos a cubrir estos beneficios estos servicios de salud con esta calidad estos medicamentos entonces el plan de servicios es el resumen en la parte tangible de todas las decisiones que toma un sistema de salud que toma un financiador y a partir de ahí pienso que por ejemplo cuántos recursos necesito qué prestadores contrato qué calidad exijo a los prestadores qué recursos humanos planifico en función de las necesidades de salud de la gente siempre hay una desconexión entre los profesionales esto es un desafío para todo el mundo los profesionales que se van entrenando y aquellos que mejor responden a lo que la gente necesita a las principales causas de enfermedad y de muerte a los sistemas de información por eso el plan de servicios de salud es obviamente una herramienta integradora clave para la transformación del sistema y es por eso que nosotros vuelvo a la subsecretaría de integración de sistemas ahí hay una dirección de articulación de cobertura está trabajando fuertemente en armonizar progresivamente tomando algunas líneas de cuidado priorizadas con un énfasis en la prevención y armonizar los distintos instrumentos de cobertura como el plan de servicio de salud de sumar para el sector público los nomencladores o los planes de servicio de las obras sociales provinciales el PMO estamos trabajando con la superintendencia en un proyecto mediano y largo plazo también con un enfoque muy integral muchas veces se reduce a tener un mejor PMO o un mejor plan de servicios solo la cuestión de evaluación de tecnologías es muy importante nadie puede dudar de eso pero es un instrumento de priorización es una metodología podemos tener una agencia de evaluación que nos diga que una práctica es costo efectiva pero para quién para qué presupuesto cuál es el impacto presupuestal tenemos oferta disponible cuál es el costo de oportunidad de incluir esa tecnología qué impacto tiene la disminución de la carga de enfermedad entonces son muchos los criterios que tenemos que tomar para priorizar bien sobre todo en el sentido de no ahorrar sino de que los recursos disponibles que siempre soñamos que sean más cada año más nos alcance para tener la mejor salud para toda la población entonces con ese enfoque estamos pensando el plan de servicios y también la revisión del nomenclador de los hospitales de gestión centralizada así que estamos en eso como sabemos que es un instrumento que va a facilitar la integración de todas las otras áreas del sistema de salud ese está priorizado y bueno y dicho esto de conseguir más recursos recién estaba en una reunión con Hacienda y bueno estamos confirmando que el presupuesto de este año del Ministerio de Salud de la Nación creció un 102% va a crecer un 102% respecto al del último año y el año próximo también va a crecer un 49% respecto al 2019 y lo que muestra es que el nivel de priorización que tiene la salud este año y el año próximo como está medido contra PDI la participación que tiene es muy superior al 2019 18 17 16 y 15 también eso para nosotros no estoy compitiendo eso es una observación técnica y lo que quiero decir es que para nosotros es una satisfacción para mí ser parte de una política sanitaria de un gobierno donde hoy quizás en este 2020 y el año próximo también el nivel de participación del gasto en salud a nivel Nación Ministerial es el más alto seguro de los últimos cinco años y es mucha la diferencia es casi así que bueno ese comentario nada más sí la última pregunta Martín porque ya estamos llegando a tu horario el doctor la guía quiere preguntarte algo sí como no con mucho gusto sí Martín bueno te conocemos realmente la gestión del plan nacer así que todo lo que nos estás contando confiamos en vos en el en el desarrollo hace años atrás fui a conocer el programa de iraya de andalucía que es la historia clínica digital interconectada y controlábamos en tiempo y forma desde sevilla hospitales de granada realmente una maravilla Martín yo te escucho hablar y cuando hablaste de calidad justamente con verónica y estamos integrando el área de calidad de efemeba y cuando uno entra en la guía del ministerio se encuentra que hay trescientas y pico de guías de todo tipo de patologías guías y protocolos y después que en la práctica diaria no se cumplen es que uno ya tiene cuarenta años de médico y de pronto ha visto tantas fracciones y faltas políticas de salud que me gustaría ojalá que se pueda mantener esto en el tiempo y un tema con la telemedicina estuve revisando un montón de bibliografías y el avance que ha tenido otros países sudamericanos tipo Chile Colombia en telemedicina es enorme con respecto a lo nuestro y fundamentalmente el tema de certificación y acreditación de los sistemas porque cuando uno entra en Google se encuentra desde desarrollo muy avanzado de telemedicina y después todo lo que significa el negocio que está detrás de la telemedicina se prevé una certificación y acreditación de los sistemas de telemedicina para poder funcionar porque una cosa es el sistema o el servicio que se brinda de teléfono y mail y otra cosa es un servicio organizado de telemedicina en el cual estoy convencido que debe existir una gobernanza la ley de media sanción del senado dice que supuestamente el poder ejecutivo le va a dar otorgar a quien la va a manejar evidentemente por lo que vos comentabas en el ministerio de salud de la nación y creo fervientemente que debe ser acreditado y certificado los servicios de telemedicina para poder funcionar con guías y protocolos específicos por eso es que la pregunta y no sé qué pensás vos si estoy totalmente de acuerdo lo estamos haciendo de hecho el lunes este lunes que pasó presentamos para toda la red de telemedicina una herramienta que evalúa la madurez que justamente tiene que ver con certificar las competencias la gestión de los procesos la seguridad de los datos el entorno digital es una herramienta que trabajó la OPS con el Banco Interamericano la toma la OMS por eso los colegas de la OPS dicen que el primer país que la va a utilizar es Argentina pero si creemos en eso obviamente creemos mucho en en poder avanzar en en la mejora de la calidad sabemos el rol importantísimo que tienen las guías y protocolos sabemos que las guías y protocolos están pero no guían la práctica clínica eso no es un problema nuestro es un problema del mundo también hay que tener planes de implementación de las guías de práctica clínica nosotros eso lo tenemos muy claro y lo estamos pensando sabemos que el mecanismo de financiamiento es un facilitador de eso pero no es la única herramienta y si lo estamos trabajando con respecto a las guías de práctica clínica también hay todo un proceso de revisión de las que tenemos y de las que no tenemos curiosamente para algunas líneas de cuidado en el Ministerio de Salud de Nación hay prácticas clínicas que tienen más de 10 años sin actualizarse con todo el avance de la tecnología hay para algunas líneas de cuidado por ejemplo infarto agudo miocardio que es una nueva línea que cubre el sumar que ahora se está discutiendo está muy avanzado pero el Ministerio no lo tenía y ustedes saben perfectamente todas las vidas y la carga de enfermedad que genera las cardiovasculares y particularmente el infarto agudo miocardio estamos tratando también de utilizar una única metodología de diseño de las guías de práctica clínica porque también hay historias clínicas que tienen son dos hojas y después hay otras guías de práctica clínica perdón que son guías telefónicas entonces es imposible que esa guía telefónica sea lo que quiero decir es que en general las guías clínicas las desconoce la gran mayoría de los equipos de salud es una exageración pero no tanto nosotros creemos en general los rectores que porque subimos la guía de práctica clínica la página web ya está ya la conocen y todo el mundo la está utilizando no para nada en eso vamos a trabajar y ahí veía Verónica también que decían dos comentarios o un comentario una pregunta es una era que la en la telemedicina obviamente no reemplaza el proceso asistencial presencial por supuesto que no pero el proceso asistencial presencial tampoco reemplaza la tecnología es decir yo no podría estar reunidos ahora con ustedes si no fuese gracias a la tecnología y el Garrahan no podría supervisar a un niño que vive en Tilcara o en Oberá que se operó de una cardiopatía congénitas no tendría la frecuencia de contacto que tiene si no fuese por la tecnología así que las dos son muy importantes hay que aprovechar las dos es parte del nuevo sistema y después en cuanto a cuando se operativiza esta agenda de salud digital ya está operativa ya tiene logros concretos ya tiene recursos ya tiene presupuesto asignado y de hecho estamos en plena implementación de historia clínica electrónica y apoyando las provincias para que la sigan desarrollando telemedicina receta electrónica la nube sanitaria y tantas otras cosas ya está operativo lo que va a hacer ahora es ir más rápido bueno dado que ya llegamos al tiempo te agradecemos muchísimo y bueno nos interesa estar en permanente contacto para saber los avances en qué podemos participar qué podemos acceder y colaborar como para para facilitar toda esta implementación que están pensando que sin duda son herramientas que van a llevar a dar una mejor salud a la población y que también pensamos que para todo el recurso humano que trabaja en salud puede darle ciertas ventajas totalmente y por supuesto Verónica a disposición siempre y nos encantaría que se vayan sumando algunas actividades todos los que están presentes por supuesto y por eso también cuando me escribiste dije prioricemoslo para poder rápidamente empezar a dialogar y a disposición yo y todo el equipo del ministerio para conversar todas las veces que sea necesario y lo vamos a estar convocando también para actividades puntuales bueno muchísimas gracias como una vez como decía Carlos cuando estuvieron los colegas hoy me acordaba con Clara que también había participado y que buen asado que nos comimos este día bueno ya vamos a tener oportunidad cuando salgamos de todo este periodo y con mucho gusto los vamos a volver a invitar si por supuesto sigamos acumulando ganas que ya este día va a ser falta menos bueno muchísimas gracias Martín muchas gracias adiós gracias hasta luego bueno y muchas gracias por acompañarnos creo que la información que nos dio es muy útil vamos a a ver que podemos bajar de todo esto que están avanzando y hay temas muy importantes como la integración de los distintos subseptores que creo que eso toda la parte de normatización lo que están trabajando en el PMO más allá de la telemedicina y todas estas cuestiones son muy importantes y vamos a a vernos involucrados en forma directa así que a medida que tengamos información la vamos a ir compartiendo les agradecemos que nos hayan acompañado y esperemos vernos pronto que sigan bien y todos a cuidarse mucho gracias muchas gracias por estar acá hasta luego gracias hasta luego hasta luego nos vemos ¡Gracias!